¿Cómo se podría falsear o manipular votos en esta elección? No hay forma. El sistema legal del balotaje chileno es prácticamente incorruptible, porque un organismo autónomo que es el server el que ve todo esto, y la verdad es que la única forma que se puede hacer algo sería como que te pudierais sobornar a todos los... a todas las mesas. Pero hay apoderados en todas las mesas. No hay posibilidad de fraude. La gente que está esparciendo la posibilidad de que haya fraude es desinformación, porque hay cinco controles de votos. El primero, tú llegas a... Primero, se constituye un local de votación. Segundo, se establece quién es el personal de Fuerzas Armadas que va a estar dentro del local. Segundo, o sea, tercero, se pone el delegado electoral junto con sus asesores que son encargados de la logística. Tres, se convocan los vocales y se establece quién es el presidente de la mesa, secretario, y... No me acuerdo si eran dos secretarios y vicepresidentes, no me acuerdo los cargos de la mesa, pero son máximo... Mínimo tres, máximo cinco. Después, el proceso de votación, existen los padrones, los padrones físicos. Y ese padrón va asociado la persona con el número del voto, porque el voto está numerado. Entonces, si son cuatro votos, ponen el no voto número tanto, el voto número tanto, el voto número tanto, con el nombre tanto y el nombre tanto, te pasan los votos, tú votas. Y antes de votar, cortan la rendija, se pone adentro, y después se puede cotejar el voto. Entonces, se cuadran los votos en razón de cantidad de votos, cantidad de colillas, cantidad de gente que firmó el padrón, y todo eso cuadra. Inmediatamente ese proceso es visado por los apoderados de mesa, donde ellos también velan por los intereses subvertidos, y los votos se muestran públicamente para ver si se objeta o no. Incluso si se objeta, o se presentaron objeciones, esto se va al Tribunal Calificador de Elecciones. O sea, perdón, perdón, no se va al Tribunal Calificador, se va al... ¿Cómo se llama el organismo este que está a cargo de la zona? Y después, se levantan todas esas actas y se van a CERVEL. O sea, al CERVEL, CERVEL. Al CERVEL, puh. El CERVEL, el CERVEL. Y incluso existe un Tribunal Calificador de Elecciones que además se encarga de las sanciones. Entonces, es un proceso... El Colegio Escrutador, muy bien. Oiga, Ignatus, te doy un yumbito. Te doy un yumbito. Entonces, después sale el Colegio Escrutador. El Colegio Escrutador vuelve a contar todos los votos y las actas y todas las weas y digitaliza los datos. Y después, además, hay un último proceso de revisión donde es público. La gente puede ver cómo se cuentan los votos, etc. Entonces, es imposible falsear esta wea. Se puede, por ejemplo, corromper una mesa, dos, tres mesas, uno, dos, tres, cuatro votos. Pero siempre las colillas tienen que calzar con los dos. Y además son cinco a tres personas. O sea, ¿tendrían que coludirse cinco a tres personas para poder hacer eso? Entonces, cualquier persona, cualquier persona que pretenda establecer que hay fraude electoral es una desinformación muy grande y deberían quedarse callados. De verdad. Porque el tema de acusar fraude en una elección en que no ganaste es un manual típico del populista y además un manual reutilizado por cualquier persona que quiere desacreditar la elección. Porque es obvio, es como nos sometemos al sistema democrático pero cuando perdemos ¡Ay! ¡No me gustó! ¡No me gustó! ¡No me gustó el resultado! ¡Ay! ¡Ay! A París y a París si le he comprado la elección! Son los mismos votos que ha sacado París y siempre. Solo yo ahora saco dos por ciento más. ¡Ay! 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 ¡Ay!